...que este Gobierno defenderá siempre que los bancos deben devolver a la sociedad lo que ésta les ha dado. El objetivo del Ejecutivo extremeño es que, ante esta nueva situación, lo que tenemos que hacer siempre es defender los intereses de los extremeños. En primer lugar, hay que dejar claro que este cambio normativo no afecta en absoluto a los 140 millones de euros que recoge la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia firme y esos 240 millones de euros, lógicamente, llegarán a Extremadura. En ningún caso la decisión anunciada en el día de hoy a través de esa enmienda influye en el próximo ingreso por este concepto. En segundo lugar, hay que decir que la enmienda recoge claramente una compensación a Extremadura y eso es lo realmente importante para este Gobierno. Una compensación a las comunidades autónomas recoge la enmienda que ya agravaban los depósitos bancarios y que, con esta nueva situación, ven, lógicamente, reducidos sus ingresos. Es decir, Extremadura recibe una compensación por esta reducción cuantificada, lógicamente, en el importe del impuesto que, en el último ejercicio presupuestario, alcanza en torno a 39 millones de euros. Por lo tanto, la enmienda deja claro, y esto es muy importante remarcarlo, que en la medida en que el impuesto que establece la ley recaiga sobre hechos imponibles grabados por las comunidades autónomas y esto produzca una disminución en los ingresos, se aplicará el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8 barra 1980 del 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que dice este artículo, por clarificar también la cuestión? Pues dice que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles grabados por el Estado. Pero cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, como es el caso, establezca tributos sobre hechos imponibles ya grabados por comunidades autónomas, como es el caso, y que estos supongan una disminución de ingresos, como es el caso para Extremadura, se instrumentarán las medidas de compensación y coordinación adecuadas a favor de las mismas. Por lo tanto, la enmienda deja muy claro el mecanismo de compensación para la región. Y, por lo tanto, el primer mensaje que tenemos que trasladar desde Extremadura, desde el Gobierno y transmitir al conjunto de los extremeños, es un mensaje de normalidad. Extremadura continúa obteniendo los ingresos y beneficios que reporta este impuesto autonómico. Y, por este motivo, la posición de este Gobierno sigue siendo la de defender por encima de todo, por encima de los intereses del partido y del color político, por encima de todos los intereses del conjunto de los ciudadanos extremeños. En ese marco lógico, previsible y esperado de actuación del Gobierno del Estado, Extremadura es una región beneficiada por esta decisión. Y si alguien tiene alguna duda, y parece ser que el secretario general del Partido Socialista tiene alguna duda, si alguien tiene alguna duda, que lo pregunte al presidente de Asturias, que también es socialista. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.